Yo sé cómo me mira a mí, más cinco que yo no la vi Prefiero ignorarlo y dejarlo pasar Está en los libros que leí, con magia que siempre está allí Límites no existen, orgullo tendrán Más en todos los que vi, nadie se parece a mí No me podrán guiar en mi propio camino ¿Para qué enamorarme? Sé que no puedo quedarme, si a mi hogar quiero ir yo ¿Dónde soy más del montón? ¿Dónde sea que voy? Mis palabras voy a mezclar Y como soy, ocultar Creo que estoy por descubrir algo hoy Más que si es un sueño, es lo que pienso Y ella sí, cree que yo soy de aquí Y es una idea tan extraña Y si a dar el paso se convierte en un fracaso Y si trato ser ordinaria Un poco rara sé que soy Como una gota en un jarrón No es una expresión que se use o bien ¡Es exactamente lo que quiero decir! Muy vergonzosa siempre fui Espero que no note lo nerviosa que estoy ¿Qué es lo que ella vio en el desastre que soy yo? ¿O qué si en loca ya me he convertido? Y sé muy bien que esto no es un dulce comienzo Solo un desvío es para volver al montón Donde sea que voy Mis palabras voy a mezclar Y como soy, ocultar Creo que estoy por descubrir algo hoy Más que si es un sueño Y si mejor todo es olvido Fingir que no lo he oído Ni sucumbrir al miedo O creer en mi corazón ¿Y por qué no? ¿Por qué ser del montón? ¿Por qué no ser quién soy? No voy a mezclarme más Nunca me voy a ocultar Ya sé que estoy redescubriéndome hoy Y que si es un sueño Me gusta en dónde estoy Y aquí, pues me hace feliz El ser normal es algo que me extraña Y valiente yo seré Mis decisiones tomaré Sé que me equivocaré De mí hablarán, pero está bien Trataré de no ser Ordinaria